Sí, sí, mucha ilusión con el inicio de la Copa, estamos con muchas ganas de poder iniciar con el pie derecho. ¿Ayuda mucho obtener esta victoria para luego enfrentar Copa Libertadores de América? Sí, sí, es importante, no siempre es importante sumar de a tres, ganar, entonces hoy ha sido una victoria muy bonita y bueno, nos vamos con buenas sensaciones. ¿Qué te dice Pedro este palestino? ¿Lo has estudiado? ¿Qué has conocido de él? Ahora vamos a empezar a ver, vamos partido a partido, estábamos centrados en lo que era Oriente y ahora vamos a centrarnos en lo que va a ser palestino, que estoy seguro que va a ser un rival muy duro.